Vivo ligado a tu amor serrín, escucho siempre tu voz por domingo Yo voy a tu lado por siempre oyendo que las botes del cielo y los mares te ligan a mi anhelo El tiempo pasará, pero tú irte de mi no podrás, tu amor y yo ligado es para Ay, 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 quisiera tenerte conmigo aquí donde mis sueños da lunas y soles Y flores de colores, el sueño seguirá, pero tú venir a mi no podrás, me moriré por esperar Y tú nunca vendrás en esa noche, te perderás del sueño aquel, tu voz tan solo me quedará Yo voy a tu lado por siempre oyendo que las botes del cielo y los mares te ligan a mi anhelo El tiempo pasará, pero tú irte de mi no podrás, tu amor y yo ligado es para Mi no podrás, tu amor y yo ligado es para ti oír, te perderás del corazón Mino despacio a tu lado, oyendo que las voces del cielo y los mares Te digan a mi anhelo, mis sueños seguirán, pero tú ya nunca más volverás Me moriré de soledad Y tú nunca vendrás, entre la noche te perderás del sueño aquel Tu voz tan solo me quedará Camino despacio a tu lado, oyendo que las voces del cielo y los mares Te digan a mi anhelo, mis sueños seguirán, pero tú ya nunca más volverás Me moriré de soledad Gracias